Bueno, vamos por una carretera un poco rara, pero es que parece que justo al final llegamos a un sitio maravilloso que está ahí. ¡Oh, está ahí! ¡Qué bonito! ¡Ostras! ¡Es un castillo rosa! ¡Impresionante, eh! ¡Es rosa! ¡Hostia, qué chulo! ¡Qué bonito! Así está la sorpresa que me ibas a dar, ¿no? Y este es el castillo en el que Walt Disney se inspiró para hacer el castillo de la Cenicienta. Ahora vamos para allá, vamos a ver dónde aparco el coche. Y vamos para allá. Pues sí, me parece increíble que hayamos llegado, ¿eh? Ya, pay and display car park. ¡Ahí que vamos! Pues sí, señor. Ahora enseñamos el castillo.